Hola, ¿qué tal? Este mensaje es para Walter, del órgano, por sus 20 años, muy felices cumpleaños, muy felices cumpleaños, como son varios, como son 20. Soy Boblanco HB, estoy muy contento de poder participar, un poco tarde, pero participo, y los mejores deseos para vos. Van las respuestas a las preguntas, ¿qué fue? ¿Qué hacía hace 20 años? Hace 20 años escuchaba música en un Tizamán Antichop de 10 segundos, que era lo último que había salido, o 40 segundos de Antichop, que era una cosa avanzada, hermosa, y me encantaba escuchar música en CDs y comprar CDs, podés escucharlo ahí. Que fue lo último que hice por primera vez hace poco tiempo, anduve en kayak, estuve muy divertido. Y lo otro era, lo mejor que me pasó en estos últimos 20 años fue haber sido padre dos veces, y tener una familia hermosa, con mucho amor y mucha música. Bueno, los mejores deseos para Walter, para el órgano, que sean 20, y 20 más, y 20, más, y 20, más, y 20, más.